La verdad no resuelve, tú eres un coche, tú estás rato, tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno, tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvo a llamar, tú eres boca nada más y a la hora de la verdad no resuelve, tú eres un coche, tú estás rato. ¡No! Nos corramos a jugar en la avenida, la que estero busca la salida, a la mami le caemos bien, como esclavado con paracaídas, al curate, desagataste, prende un bebedate, a de esto para uno sofocate, al que te escudo dile pues cuídate. Les comentaba desde el inicio del programa que precisamente íbamos en esta edición a presentarles un contenido super chulo, super refrescante y que íbamos a disfrutar de un ponche super espectacular. Gracias a la gente de www.gozao23.com. Ellos me invitaron a una fiesta super fabulosa con el batallón. Los que conocen de la buena música y les gustan los ritmos modernos saben que ellos están super de moda. Vamos a conocer a cada uno de sus integrantes y aparte de todo eso vamos a disfrutar con la gente, a compartir desde élite disco. Así que les invito a que me acompañen a una noche super fabulosa con el batallón y como les decía anteriormente, al que no le gustó se puede cuidar. Un plato delicioso, para no decirle todo porque todos son muy deliciosos, si se van por el lado de la pasta tenemos esa pettuccine, es una pasta con pettuccine, langosta, coñá y crema de leche. Amigos de mi corazón, yo me dio la bendición de tenerte, de un día verte, entré a la multitud y sabe reconocer que algo de ti era diferente a las demás. Amo a Mahatma Gandhi que a medida trago paz, como tú no creo que otra me enganche. Gracias a ti soy feliz, Sánchez. Abrí la puerta para que entre a mi corazón y voy a hacer todo lo posible para que nunca te manches. Un beso tuyo me hace perder la cordura. Sin serpidado. Amigos de VIP, como les comentaba dentro del contenido del programa, que íbamos a pasar un manche super chulo. Gracias a la gente de Tripp, que es lo que hemos gozado, me interesa, me lo que está, me lo que está, me lo que está, me lo que está por aquí. Les comentaba que íbamos a tener un batallón de buena música, de buen ritmo, de buen género. Gracias a todos. Y eres muy fuerte. Estamos claro contigo, que tú besos cotizos. Deje el mediante. Estamos claro contigo, que tú bebes recado. Deje el mediante. Estamos claro contigo, que los beitos te envalas. Deje el mediante. Que tu flow he pregado, que tu carro el pila vio andas con un pecado. Que chulo, la verdad que me encanta su música. Yo quisiera saber rápidamente por qué el batallón, a qué se debe el nombre. Porque son muchos, porque ustedes están preparados para la guerra, como hay, ¿quién me utiliza? No, el batallón, denominamos el batallón, especialmente para ver esto. Y todo lo que hace es dar el carácter a lo que es el proyecto y a lo que es la versión. Yo lo tengo que conseguirlo, no sé, prácticamente es más disponible al carácter. Y como tú no sabes, la disciplina del carácter es la... Porque yo me he notado la culpa de Diego. De eso yo estoy segura. De eso me pasa. Electro Hip Hop, es un género que realmente yo como que no sé, como que no había oído mucho. Yo he escuchado a ustedes hablando de eso. ¿Tú me has hablado de una fusión? ¿De qué te has hablado de Electro Hip Hop? Es una fusión, yo creo. Yo he decidido mezclar lo que es la música electrónica con lo que nosotros más hacemos, lo caracterizamos, por ejemplo. Y ya, además, por el tipo, como la fanapitada de nosotros que se haya convidado a discotecar en relación con la gente, pero no podemos trabajar si así en la discoteca. Entonces decidimos hacer la música para que yo voy a ir a la calle viviendo, ya que tengan la música de escuchar en su casa. Ok, por ahí se acercan los premios casales. Me imagino que ustedes, al estar sonando tanto, precisamente desde lo que fue el término de el pasado año, desde el año de este año, es ver a una nominación, de los de 50, una participación en el show. Díganme la verdad. ¿Le gustaría que estás bien? El trabajo está bien, es muy bien. Nosotros nos enfocamos en conseguir un premio, pero si no lo haces, no lo haces, no lo haces. Bueno, nosotros en la vida estamos trabajando y claro, nos gustaría presentaros lo que es el solo premio a Cassandra, y ya, vamos a ver qué pasa. Esperamos que la próxima entrevista de Jurova, junto a ti, tenga la... Claro, celebrar, celebrar a la nominación. No, mírame banda, te puedes cuidar, te puedes cuidar, que tú no vas a brillar conmigo, por mí tú puedes rodar, te puedes cuidar. Yo me imagino que ustedes tienen un concepto muy claro en relación a la música y a dónde se dirigen, y no ven el género como mucho lo han planteado. Dicen, no, lo que pasa es que el rock está de moda. Ustedes creen que es una moda porque las cosas pasan. Yo no lo meto, la gente viene, porque lo voy a estar de pasada. ¿Ustedes creen que el rock está de una moda? ¿Con qué es lo que es? Yo cuantemente tengo 10 años. ¿Qué? Yo digo que el original permanece. Sí. No, pero no. Una moda no puede ser otra. Es la música... ¿Verdad que no? En cierto modo se puede decir un poco de dos porque es la música de la juventud. Pero ahora, mientras que aparezca otra música que sea la de la juventud, nosotros vamos a seguir dando extrañeros. ¿Y cómo se escriben el trabajo? ¿Quién hace música y quién escribe? ¿Cómo? Alguien aporta tu premio de la deuda. Sí. Los de la deuda también, los de la deuda. Vamos a un pano en el todo, y nos ponemos puertas su leja. Por eso en Barcelona, entonces nos ponemos puertas su leja. O sea, nos ponemos puertas su leja por eso. ¿Y cómo está la gente de la trayectoria? Yo sé que hay mucha picada, lo veo que ustedes están en todos lados, lo veo en todos los programas de televisión, o sea, la cosa está buena. Venga de enero. ¿Cuáles son las próximas actividades y todo? O sea, ¿cómo está el negocio? ¿Va bien? Gracias a papá de ojos. Se está picando. Se está picando. Se está picando. Gracias a Dios por el apoyo y todo lo que se ha hecho. La nueva educación se mantiene. ¿Cuál es? Que es 809-09-05-09-17. ¿Y a nivel de redes sociales, cómo está el tránsito? ¿Twitter, Facebook? En Facebook, lo puedes seguir en www.el.com.flash, el batallón oficial, y en Twitter, el batallón maravilloso. ¿Algo que te llamó mucho la atención? ¿Ustedes tienen su código, su logo, cómo le podría llamar, y veo que no tienen también tatuados? ¿Todos tienen tatuados? Pues, ahora tenemos un grupo de papá. Y se fue la ropa, no se llevo la tatuada. Se acabó la tinta. ¿Qué vamos a disfrutar esta noche? Porque yo me he pasado todo un programa hablando de que voy a un golpe súper chulo y todo eso. ¿Cuánto me lo salimos que tenemos esta noche? ¿Qué vamos a disfrutar? Habla muy chiles. y también uno de los que tú lo conoces talentos pro él también estará compartiendo esta noche aparte de batallón que de verdad es un batallón que la vamos a ver más fuerte yo creo que nosotros no vamos a seguir hablando yo creo que nosotros vamos a enseñar a la gente como él como es que se goza ustedes saben que él la se identifica por gozado entonces vamos a enseñar a la gente como es que se goza yo conozco muy bien el área entonces yo lo invito a ustedes a que me acompañen para que ustedes me pongan a mí a gozar y que los ustedes te vean pero vamos a referir verdaderamente como usted puede cuidar o sea que yo le decimos a la parte del segmento que ahora que nos dimos a la pausa y que a nosotros le gustaba que se puede cuidar entonces como 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 hay que decir y de aquí no vamos a pasar tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno te puedes cuidar tú y tú hicimos lo que íbamos a hacer no me vuelvas a llamar te puedes cuidar señores, no hay más nada que hablar nos vemos ahora estás roto que tú estás roto que tú estás roto a mí dame banda te puedes cuidar te puedes cuidar que tú no vas a brillar conmigo por mí tú puedes rodar te puedes cuidar A mí dame banda Te puedes cuidar Te puedes cuidar Que tú no vas a brillar conmigo Por mí tú puedes rodar Te puedes cuidar Te puedes cuidar Ahora mismo en San Pedro me acuerdo que tú sabes que eso es el toque de San Pedro Está revolteado con el batallón Esa es la gente que está rompiendo Los fokers mismo está llorando en Santo Domingo que no pudo bajar Pero me dijo, oye, o sea, todo el mundo está bata aquí hoy Con Dios mediante en él y con el batallón Hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvo a llamar Tú eres Bocanama y a la hora de la verdad nos resuelve Tú eres un coche Tú estás roto Tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvo a llamar Tú eres Bocanama y a la hora de la verdad nos resuelve Tú eres un coche Tú estás roto Nos corriamos a guardar en la avenida Paqueteros buscan la salida A la mami le caemos bien Como clavado con paracaídas A la curate, desacataste Prende un p***, bebé, date A de todo, a de todo, pero no sofocaste Al que te joda, dile, pues, cuídate Tengo el cero a choche Tengo el F en un pago de colche Aquí nadie es un recién nacido ¿Cómo te explico? No estamos en coche No, no, no estamos en coche No, no, no estamos en coche Aquí nadie es un recién nacido ¿Cómo te explico? No estamos en coche Ja, 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 mírame banda Sometimes you just need to let go Porque somos VIP Y tú, ¿qué eres? Ven con tus niños y disfruta de las grandes ofertas que tenemos para ti en estas navidades En la tienda más grande y completa de la ciudad ABC Chiquitos Donde encontrarás la mayor variedad de ropas, calzados, accesorios Además, regalos, cunas, coches, corrales, cosméticos, juguetes y mucho más Para que no tengas que salir de la ciudad Tú la conoces ABC Chiquitos Más variedad Más calidad Y mejores precios Ahora, más cerca de ti En la General Dubergé, número 78 En el mismo centro de la ciudad ABC Chiquitos Dolchitaria Dolchitaria Lupe de Vega, número 29 Torre Nuevo Centro, primer nivel Dolchitaria Según él Ellos Son los más desfasados Si buscas verdadera solución para tu salud bucal No andes más Y dirígete a la avenida 27 de febrero, número 45 Al consultorio odontológico de la doctora Johanna Duhar Todos los servicios y procedimientos de la odontología de este tiempo A la disposición de tu salud bucal Más de 15 años de experiencia Devolviéndole la sonrisa a su pueblo No demores más la espera Y haz tu cita llamándonos al teléfono 809-529-1066 Porque la salud entra por la boca Y tu sonrisa es parte de tu salud y tu imagen Cuídala Visitando el consultorio odontológico de la doctora Johanna Duhar ¡Suscríbete al canal!